Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección continuaremos el estudio del pasado próximo. Será la tercera parte. Ya hemos visto qué es el pasado próximo, cómo se forma y cuándo se usa. Les dejaré el enlace a esas lecciones por acá arriba y también en la descripción del video. Ahora veremos cuáles son los verbos que se conjugan con el auxiliar avere y tienen un participio regular. La mayoría de los verbos se conjugan con el auxiliar avere. Haremos un breve listado de los verbos más usados y otros verbos los veremos en los ejemplos. Pero primeramente recordemos cómo se forma este tiempo de verbo. Comencemos. ¿Cómo se forma el pasado próximo? Al ser un tiempo de verbo compuesto, se forma por dos verbos. El verbo auxiliar y el participio pasado del verbo en cuestión. Los verbos auxiliares en italiano son dos. El verbo essere y el verbo avere. Así, el pasado próximo se forma con el verbo essere más el participio pasado del verbo en cuestión. O el verbo avere más el participio pasado del verbo en cuestión. Los verbos essere y avere son verbos auxiliares conjugados en presente de indicativo. Y para formar el participio pasado, debemos observar la terminación de los verbos al infinitivo. Los verbos de primera conjugación que finalizan el are cambian por ato. Dentro de este grupo, prácticamente todos los participios son regulares y se forman con esta regla. Los verbos de segunda conjugación que finalizan en are cambian por uto. Dentro de este grupo, hay muchísimos participios irregulares. Y los verbos de tercera conjugación que finalizan en are cambian por ito. Dentro de este grupo, hay unos cuantos participios irregulares. Pero la mayoría podemos decir que sigue esta regla. Veamos algunos verbos que se conjugan con avere. Parlare, parlato. Cantare, cantato. Valare, balato. Observan que son todos participios regulares. Vendere, venduto. Comprare, comprato. Pagare, pagato. Cucinare, cucinato. Mangiare, mangiato. Dormire, dormito. Son todas actividades cotidianas. Es muy fácil recordar que estos verbos se conjugan con el auxiliar avere. Fare, fato. Laborare, laborato. Credere, creduto. Veamos ejemplos. La semana pasada, el profesor ha explicado una nueva lección. Verbo, explicar, spiegare. La semana pasada, el profesor ha explicado una nueva lección. Carlo ha lasciato la valija en el albergo. Carlo ha dejado la valija en el hotel. Lashare, lasciato. ¿Hai fatto viajes largos en treno? ¿Has hecho viajes largos en tren? Fare, fato. Recordar la doble T de fare. En el participio, doble T, fato. ¿Hai fatto viajes largos en treno? El nono ha racontato una bella historia. El abuelo ha contado una linda historia. Raccontare, racontato. ¿Hai ricevuto il mio mensaggio? ¿Has recibido mi mensaje? Recevere, un verbo de segunda conjugación, pero participio regular, ricevuto. ¿Hai ricevuto il mio mensaggio? Ana ha comprato una bicicleta. Ana ha comprado una bicicleta. Comprare, comprato. Participio regular. Ana ha comprato una bicicleta. Bruno e yo hemos hecho un paseo por el centro. Nuevamente, el verbo fare. Bruno e yo hemos hecho un paseo por el centro. Luca ha estudiado italiano durante dos años. Estudiare, estudiato. Lisa ha preparato una cena per il cumpleaños di sua nonna. Lisa ha preparato una cena per il cumpleaños di sua abuela. Preparare, preparato. Preparare, preparato. L'anno scorso, il farmacista ha venduto il negocio. L'anno scorso, il farmacista ha venduto il negocio. Verbo venduto. Verbo vendere, de segunda conjugación, uno de los pocos verbos que tienen participio regular. Participio venduto. Tre anni fa, le ragazze hanno imparato la lingua francese. Hace tres años, las muchachas han aprendido el idioma francés. Tre anni fa, le ragazze hanno imparato la lingua francese. Ieri abbiamo avuto una giornata difficile. Ayer hemos tenido una jornada difícil. Ieri abbiamo avuto una giornata difficile. Avere, participio, avuto. ¿Havete sentito il rumore della piolla? ¿Han sentido il ruido della lluvia? Verbo sentire, tercera conjugazione, finaliza inire, participio regular, sentito. ¿Havete sentito il rumore della piolla? En próximas lecciones, veremos los verbos que utilizan el auxiliar avere con participio irregular. Hay muchos verbos importantes con participio irregular, sobre todo el grupo de los verbos de segunda conjugación, los que finalizan en ere. También veremos cuáles son los verbos que utilizan el auxiliar esere. Es importante destacar que ante la duda sobre cuál auxiliar utilizar, si esere o avere, se debe recurrir siempre a un diccionario. Los verbos más utilizados, los de uso cotidiano, los aprendemos rápidamente. Pero cuando surge un verbo nuevo, uno distinto, uno que llama la atención porque nunca lo hemos visto, debemos recurrir a un diccionario. Y entonces estaremos seguros de que no nos estamos equivocando. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección. Gracias.